Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Amigos, Megan Calle entrevista a Trump para aclarar su versión sobre mar al lago y su gestión de la infección, no sé quién le dio la mención presidencial a Fauci. El expresidente conversó con la presentadora sobre un buen abanico de temas, entre ellos cómo manejó la pandemia en 2020. Donald Trump pasó por las cámaras del Megan Calle Show para ofrecer una entrevista a la expresentadora de Fox. Durante el programa, Megan Calle cuestionó al expresidente acerca de los documentos sensibles que llevaron a Trump frente a la justicia en el caso de mar al lago además de sobre la infección y su origen. A su paso por la antena de Sirius Axan, Trump volvió a defender su inocencia en el caso de los documentos confidenciales que presuntamente se habría llevado consigo a su salida de la Casa Blanca. Aseguró que todo lo que hizo está bajo el amparo de la ley de archivos presidenciales. Pese a esta respuesta, la periodista preguntó a Trump la razón por la cual no respondió a la petición del Departamento de Justicia de entregar dichos documentos. El expresidente sostuvo que cumplió con todas las ordenes y citaciones del Departamento de Justicia y que pese a ello, los agentes federales llevaron a cabo el registro de su mansión de mar al lago. Según Trump, encontraron entonces más documentos que él no habría entregado en su debido momento. Se los habría dado. Tuvimos una reunión. Les dije, ¿qué queréis? Explicó Trump, quien también añadió que pese a mantener reuniones con el Departamento de Justicia para saber qué buscaban, estos no se mostraron cooperativos y en su lugar llevaron a cabo el registro de su mansión porque están haciendo esto por razones políticas. La razón por la que están haciendo esto es por interferencia electoral. Todo lo que sé es que tengo permiso para tener esos documentos, concluyó el expresidente sobre este tema. Trump y Kaley también conversaron acerca de la gestión del expresidente para la emergencia sanitaria. Trump aseguró que mientras él estuvo en la Casa Blanca, seguía siendo algo relativamente nuevo y desconocido y que por ello, ahora con retrospectiva, prefiere no criticar las gestiones de otros. En cuanto a Fauci, la cara pública de la Casa Blanca para la amenaza de la era pasada, Kaley cuestionó por qué razón Trump le elevó a tal responsabilidad. El expresidente alegó que no tiene ni idea de quién ofreció una mención presidencial a Fauci, pese a que él mismo la firmó. Anulé muchas de las cosas que hizo. Él era mucho menos importante para mí, prosiguió Trump. Ahora, con todo eso dicho, él ha estado allí durante años. Se le respetaba. Perdió mucho respeto debido a la infección, sostuvo Trump en su entrevista. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump precedente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.